¡Suscríbete al canal! Primero, ¿Qué son los Urus? Los Urus son una especie como de piedritas, vamos a llamarlo así en este video Una especie como de piedra la cual se consigue prácticamente jugando misión dimensional O bien, en ciertos modos de juego te pueden dar lo que sería prácticamente un Uru Un Uru prácticamente aparecerá en nuestra inventaria como esto Esto prácticamente es conocido como el Uru ¡Ojito! Hay diferentes tipos de Uru, ya que prácticamente se catalogan por ya sea Ataque de energía, ataque de físico, penetración de defensa, recargabilidad, daño crítico, índice crítico, PG Índice de recuperación, defensa física, defensa de energía, lo que sería la esquiva prácticamente Todo eso prácticamente son digamos las categorías de Urus Las más esenciales siempre van a ser sí o sí, evidentemente ataque de energía, ataque físico, índice crítico, recargabilidad y daño crítico y penetración de defensa Exactamente para qué sirven estas piedritas Sirven prácticamente ya sea para topar alguna estética que nos haga falta en nuestro personaje O bien, si ya tenemos una a tope, obviamente llenaremos la que nos haga falta en ese periodo de su momento Casi por lo regular que se busca llenar en los personajes Lo que acabo de mencionar, ya sea te vas a detalles, ya sea daño crítico, la polula de crítico, daño crítico, ignorar la defensa, la recarga y la esquiva prácticamente es lo primordial en un personaje Como pueden ver en este apartado me aparece en esta ocasión, o bueno, a mí me aparece mi broja escarlata con algunas cosas en amarillo Que quiere decir que esa parte ya está topada e incluso arrebaso en ciertas partes Entonces, en este caso yo lo que haría sería ya sea equipar Urus en ese apartado Que por cierto, los Urus se equipan en el apartado de equipamiento del personaje En ese apartado, como pueden ver, sí equiparía todo el tema de los Urus Prácticamente lo pueden equipar ya sea con cualquier tipo de Uru Entonces, viendo que yo tengo lo que sería la velocidad de ataque, el daño crítico y la general defensa al máximo Yo lo que buscaría para mi bruja es obviamente aquí, veo en cual rebaso demasiado Por ejemplo, en lo que sería daño crítico, pues le quito una de daño crítico Le pongo en ese caso lo que sería una de índice crítico y así prácticamente para ir topando Prácticamente el sinónimo de topar en el juego significa que te aparezca la estética en amarillo prácticamente Obviamente, si por ejemplo, no sé, tienes la línea de defensa en 0.1% Pues no puedes quitarle ese Uru prácticamente porque si se lo quitas estarías perdiendo demasiada penetración de defensa Por lo que prácticamente estarías, digamos entre comillas, topando en otra cosa Pero prácticamente quedarías igual porque te haría falta esa Ahora sí, sería cosa nada más de ver de que, ah, aquí tengo 8%, tengo mucho Le quito esto y le pongo esto para que tope en lo que sería índice crítico Tengo mucha recarga, le quito este de recarga y se lo doy aquí para que tope aquí Prácticamente así nos vamos a ir en el tema de los Uru Y ojito, no solamente existen como tal los Uru para equipar a los personajes También existen lo que conocemos en día de hoy como lo que serían prácticamente las bendiciones de Odín ¿Qué son las bendiciones? Son prácticamente Uru pero con la diferencia que si tú te das cuenta Eliges un Uru prácticamente Te darás cuenta que esto solamente te da una estadística En el caso de las bendiciones, si tú vas a agarrar una bendición o te consigues una bendición Te darás cuenta que literalmente posee dos estadísticas Es por eso que las bendiciones son mejores que los Uru Y sí, evidentemente al ser mejores es un poco difícil conseguirlas prácticamente Pero te van a dar dos estadísticas Con este apoyo prácticamente, por ejemplo, te hace falta penetración en defensa Ah, agarro una de ataque de energía, me aumenta el ataque de energía Y prácticamente me aumenta el apartado de la recarga de habilidad Y así sucesivamente Ahora, quisiera hablar de un caso muy especial Y estamos hablando de los Uru's de PG que serían de vida Mi recomendación es que si tu personaje tiene poca vida Estamos hablando prácticamente de entre 20.000 a 15.000 de vida Posiblemente yo sí te recomendaría que equiparas a ese personaje con algunos Uru's de vida ¿Por qué? Porque no importa que tope, sinceramente prácticamente Sí, tu personaje va a hacer daño Y este es un consejo que yo les voy a dar prácticamente Que aunque tu personaje haga daño Al final de cuentas si tiene poca vida O el enemigo te lo puede bajar O un jefe mundial te lo puede bajar con un simple ataque Y todo tu equipamiento, todo tu personaje Será literalmente a la shit con ese simple ataque Entonces, pues bien, repasemos Prácticamente como por ejemplo armaremos a este personaje Me voy a detalles Veo que tengo todo esto topado Me sobra mucho índice de daño crítico, perdón Y mucho velocidad de ataque Ah, entonces agarro Me voy de aquí Prácticamente elijo eso de aquí Dijo me falta esto Busco uno de índice crítico Boom, se lo pongo Veo cuánto subió Y prácticamente así es como estaríamos subiendo al personaje Ojito Aquí igualmente depende un poquito de tus cromos No al 100% ¿Por qué? Porque prácticamente tus cromos Sin necesidad de equiparte algún tipo de Uru Ya te pueden topar en lo que sería Daño crítico, índice crítico La cargabilidad O esquiva Velocidad de movimiento prácticamente Ahora sí Digamos que en el tema de los cromos No va a ser tan sencillo Porque ese apartado Lo vas a tener siempre lleno Y no lo vas a poder cambiar Porque viene por parte de los cromos Otro factor que también influye Sería el tema del CTP O bien del obelisco Por ejemplo Tengo un lo que sería prácticamente obelisco Con daño de fuego Resiste rayo Y como pueden ver Por alguna razón Tengo lo que sería El daño crítico Y la velocidad de movimiento Relativamente alta Entonces ¿Esto de dónde viene? En todo caso Esta estadística puede venir Sí De que le equipeé algunos Uru Daño crítico Pero igualmente Puede venir de mis cromos Que prácticamente Si nos damos cuenta Me estoy dando Un 26.6% De daño crítico Ahora sí Tienen eso En cuenta mucho Porque si su personaje Así tú lo subas A 70 O bien a tier 3 Y es de top En una estadística Sin aún Haberle metido Algún tipo de Uru Prácticamente Pues estamos diciendo Que esa estadística No se la vas a poder Quitar tan fácilmente Porque siempre Sencillamente Es algo que tus cromos Te van a dar Y no No es necesario Que lo muevas a tus cromos Porque prácticamente Estarías en tu cuenta Te quitarías daño Lo que te quedaría Prácticamente Es más sencillo Si nos damos cuenta Ya tienes Esta estadística Entonces me dedico A subir las demás Incluso le pongo Algunos de la cargabilidad Entre otras cosas Prácticamente Entonces Ya bien bien ¿Cómo recomiendo Equipar un personaje? Si se dan cuenta Gran mayoría De mis personajes Como yo los tengo Hablando de personajes Que tengo Con Uru Míticos Los tengo así Serían en total Dos de ataque De su ataque Que vuelven a ser Ataque físico Por ende Le pongo dos Ataques físicos En cada espacio Pueden equiparlos Como sea No es necesario Que lo pongan Como en orden Pueden poner El ataque físico Primero Otro De ataque físico Hasta el último En medio Así espero Siempre y cuando Así te recomendaría Que equiparas Con dos Uru De ataque De ese personaje Pues en los apartados O bien En lo que sería El espacio Entonces recuerda Equipar con dos Ataques De esa físico Energía Dependiendo del personaje A ese personaje De ahí en adelante Los tres especies Que te sobran Los puedes dedicar A lo que sería Índice crítico Daño crítico Recargabilidad Y lo que sería Penalización de defensa O bien PG Ahora sí Ahora sí Es ya Lo que Pues tú decidas Como dije Sería ver Qué es lo que te falta En qué te topa En qué no te topa Prácticamente Y con eso Pues irías Cambiando las cosas Irías poniendo esto Irías poniendo lo otro Y así Sucesivamente Prácticamente Así es como se equipan A los personajes Prácticamente Dos de su ataque Aquí por ejemplo Tengo mucha Daño Mucha penetración Entonces lo que haría Quitarle esta de penetración Y ponerle una de esquiva O bueno Esquiva No se la recomiendo mucho Y es preferible Que le pongan Recargabilidad O lo demás Sinceramente Esquiva De ninguna manera Se la voy a recomendar Las bendiciones Obviamente Vayan En algunos personajes Obviamente Es bueno Ponérselas Que tengan Dos estadísticas Ojito No puedes Equipar Dos bendiciones En un mismo sitio Por ejemplo A cargo Este personaje Les tengo una bendición De ataque físico Daño crítico No pude ponerle Otra igual Aquí 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 Prácticamente Porque solamente En el caso De las bendiciones Se pueden poner Solo una De lo que sería Su estadística En cada espacio Bueno En cada equipamiento Que serán Otra de cuatro En el caso De ser algún Uro normal O mítico De cualquier tipo Prácticamente Pues podrías poner Dos en total De cada una En caso de ser Uro mítico Como veríamos Aquí Puedo poner Dos ataques físicos Igualmente Puedo poner Dos de penetración Dos de peje Y dos de índice crítico Prácticamente Pero ya no puedo Poner tres Ahora Es como tal Necesario Subirlos a míticos No como tal Ya que puedes Poner ya sea Nivel uno Nivel dos Tres Prácticamente Siempre y cuando Pues topes En esa estadística Yo los pongo El mítico Me tarda un poquito Más Pero sinceramente Eso me ayuda Que mi personaje Tenga mucho más daño Prácticamente Porque recibe La bonificación Máxima Y bueno Por último Hablemos del tema De amplificar Uro ¿Qué es esto? Si te vas aquí Te metes aquí Y le das En equipar Uro Prácticamente Podrás ver El apartado De amplificar ¿Qué es esto? Como pueden ver En estos momentos Estamos viendo Como una especie De líneas Que están girando Alrededor del Uro Eso significa Prácticamente Que nos están dando Una pequeña Bonificación En el Uro Por ejemplo Estamos viendo Que este Uro De índice crítico Nada más Me da 185 Pero le dan Después Un aumento De 246 Prácticamente Sería como Aumentar La bonificación Del daño ¿Y cómo Cambiamos esto? ¿O cómo Movemos esto? Muy sencillo Te vas a amplificar Le das 30.000 Puedes ir De una en una De manera automática Sucesivamente O bien Puedes hacerlo Prácticamente En manera En cadena Con la opción Automática Eso obviamente Es tuya El logo Está un poquito Elevado Así que Te da en cuidado A la hora de amplificar Uros Son nuevos Prácticamente Los espacios Que liberas Son Meramente Aleatorios Obviamente Ya con que tengas 4 mínimamente Pues va más que bien En esta ocasión Yo he liberado 3 prácticamente Como pueden ver Van a ir cambiando De lugar Y cuidado con esto Porque si puede Que quizás Topes en un euro Le pongas la bonificación De lo que sería La línea Girando sobre él Pero si se la quitas Por accidente Amplificando Prácticamente Estarías pidiendo Esta bonificación Como estamos Haciendo aquí Ya me pone Círculos Arriba Pero no me lo pone En lo que sería Ese euro Entonces Que vamos a hacer Pues prácticamente Por lo menos Les recomiendo Siempre tratar De que Esta línea O ese circulito Que está girando Como pueden ver Aquí tuve suerte Y literalmente Me amplificó Los 5 seguidos Eso es lo que vamos a buscar Al amplificar el euro Mínimamente Como dije Tener los 4 Y con eso No se gaste más oro Pero lo recomendable Es tener siempre Los 5 Porque estaremos Obteniendo La bonificación Máxima Mi recomendación Traten de que El circulito Tope O bien Este sobre El euro De la césica Que les haga falta Como dije Si se me hace falta Índice crítico Pues trato de que Este circulito Que está girando Prácticamente Quede sobre este euro Para así tener Su aumento Y tener un poco Más de bonificación Y yo poder Lograr topar En ese apartado Pero bueno amigos Espero que este video Les haya gustado Como siempre Si es así Me pueden apoyar Con un like En este video Suscribirnos Al canal Compartiendo el video Siguiendome Por mi Instagram Y por mi TikTok Me despido Por aquí Los voy dejando Y los veo En la siguiente Vaya a todos ¡Vaya a todos! ¡Vaya a todos! ¡Vaya a todos! ¡Gracias!